Míralo, encontré algo que te quería enseñar. El día de la fiesta te estuve buscando para mostrártelo. Es un chico, es de una muy buena familia. Su papá es productor vinícola, es súper poderoso. Voy a presentártelo, este güerito. ¿Cómo lo ves? No, a mí no me interesa eso. Yo soy del otro bando. Hola. Debería matarte, estúpida. Me rompiste la nariz, ¿estás loca? ¿Cómo fuiste capaz de arriesgar a mi hijo de esa manera? Yo no sé qué te haya contado, Rodrigo. No, él no me dijo absolutamente nada. Regresó a la casa cojeando del dolor, pero te guardó muy bien el secreto. Fue la pediatra la que descubrió todo. Mira, te puedo explicar exactamente... ¿Qué? ¿Qué me vas a explicar? ¿En manos de qué clase de persona pusiste a mi hijo? No, lo puse en manos de un profesional que ha tenido mucha experiencia en eso. ¿Qué te voy a creer que un médico serio es capaz de realizar un procedimiento tan delicado, escondidas? ¿Y quién sabe en qué condiciones? ¿Mamá? ¿Mamá, qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Elisa, por favor, tú eres madre. Tienes que ponerte en mi lugar, por favor. Tienes que prenderte. No, estás muy equivocada. Yo jamás hubiera arriesgado a un niño. ¿Por qué no tienes un hijo que está a punto de morirse? No voy a volver a caer en tus chantajes, Jennifer. Si hubieras sido sincera conmigo, seguramente yo te hubiera autorizado la donación de médula. ¿Pero cómo lo iba a saber? Pues porque no me conoces. Yo no iba a arriesgar la única oportunidad que mi hijo tenía de vivir nada más porque tú dijeras que no. Lo que tú hiciste fue una canallada. Abusaste de la nobleza de un niño de 10 años y eso no te lo voy a perdonar. Te voy a denunciar. Mira, cálmate. Tú lo que tienes que... No, ya basta de que te sientas con derecho de manipular a todo el mundo. Esta vez no me voy a tocar el corazón. Te voy a meter a la cárcel y le voy a decir a Max que solicite la custodia de Charlie para que se quede con nosotros y ya no tenga que vivir con una desquiciada como tú. Yo no voy a permitir que nadie me separe de mi hijo. ¿Me oyes? Pues a ver cómo le haces cuando tengas que pagar con cárcel lo que hiciste. Le voy a llamar a la policía ahorita mismo. ¿Ah, sí? Vas a tener que denunciar a Max porque Max estuvo de acuerdo desde el principio. ¿Cómo ves? Órale, sácate. No nos interesa. Espérame tantito, doña Carmen. Pero... ¿Niña? ¿Cuánto nos cobra por cruzarnos? Cinco mil dólares por cabeza. ¿Qué? ¡Hijo! Pero si eso es una fortuna. ¿Quiere volver a ver a su hijo? ¿O no? Ya te dije, sácate... ¿Qué? ¿Quieres que le hable a la policía? ¡Búscale! Espérame. Niña, niña, ven acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esa gente es muy peligrosa, hija. Pero podría estar con mi María y con Santiago, doña Carmen. Ajá, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Arriesgando a morir en el camino, ¿no? Perdóname, hija, que soy brusca, pero no lo piensas ni siquiera. No sirve eso, hija. Vamos a esperarlos mejor. Mira, ahí vienen. Ay, 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 está mal el sol. Está mal el sol. Está mal el sol. Uy, chiquitita. Creo que llegaron por ti, Rodrigo. Hola. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Perdón, pero es que mi mamá me dejó un mensaje pidiéndome que viniera a recoger a Rodri. Sí, sí. ¿Está todo bien con él? Sí, está bien. Te estaba esperando. Ah, Rodri, ¿por qué mi mamá te dejó aquí solo? ¿A dónde se fue? ¿Mamá? 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 ¿O qué creías? ¿Eh? ¿Que se acercó a ti nada más porque te amaba mucho? ¿O que registró a Rodrigo como su hijo nada más porque lo quería mucho? Todo fue por Charly. Todo lo planificamos desde el principio. Hasta ese pequeño compromiso que te dio. Estás loca. Siempre supe que estabas enferma, pero nunca me imaginé a qué grado. Elisa, necesitábamos un donante de médula y qué mejor que su hermano. No vas a lograr que cambie de opinión. Digas lo que digas. Te voy a denunciar y punto. Atrévete. Y te echo a los agentes de migración para que te deporten. No te tengo miedo. ¿Ah, no? No. Tú no eres nada. Tú no eres nadie. No tienes derechos en este país. Eres un parásito, es lo que eres. Me importa muy poco lo que pienses. Ahí te voy a ver llorando. Por Karina y por Tomás, porque a ellos también nos van a deportar. ¿Sabes qué va a pasar? Que nos vamos a quedar a vivir con Rodrigo. Pues yo como soy tan agradecida, te lo voy a cuidar del mejor. Y te lo voy a llevar al parque de la amistad para que lo salgues así, pero de lejitos. Bueno, vamos a ver qué explicación le vas a dar a la justicia. Porque te voy a denunciar. ¡Haz por acá! ¿Qué? ¡Haz por acá! ¡Haz por acá! ¡Haz por acá! Hola, ¿qué ha pasado, Jennifer? ¡Max! Jennifer, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¡No, no estoy bien! ¡Esa estúpida casi me mata! ¿O qué creías? ¿Que se acercó a ti nada más porque te amaba mucho? No, tranquila. Yo soy tu familia. Y nadie me va a separar de ti. Nadie. Mira. Mira lo que te traje. Está muy linda.